Hola niños, ¿cómo están? Nuevo día, nueva cápsula de nuestro entretenidísimo taller de crecer en movimiento del juego al deporte. El día de hoy desarrollaremos una capacidad física condicionante que lleva por nombre la coordinación. A través de la utilización de sencillos elementos que podremos encontrar en nuestro hogar, ejecutaremos una serie de ejercicios los cuales buscarán desarrollar la coordinación. A mayor coordinación podríamos decir que tendremos una mejora sustancial en nuestra capacidad física de la velocidad e inclusive también de la potencia. Pongan mucha atención para que puedan reunir los materiales y también obviamente seguir los ejercicios que describo en este video. Recuerda mantenerte activo durante esta pandemia. A mayor actividad física mejor nuestra salud y como dice el dicho, mente sana en cuerpo sano. Los implementos a utilizar el día de hoy son cinta y tijeras. Con estos simples implementos crearemos un cuadrado en el piso. Otro implemento, si es que no tuviéramos ni una cinta de papel ni otra, podría ser una tiza. Obviamente, dibujaríamos la misma figura geométrica de unas dimensiones de 40 por 40 centímetros. Luego de esta acción, revisa cada uno de los ejercicios para desarrollar la coordinación. Repite cada uno de estos ejercicios por un minuto o medio. Recuerda, intentar más de una oportunidad. Si existe algún ejercicio que les cueste en demasía, no te preocupes. El que la sigue, la consigue. Mucho ánimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!